Este es un níspero, también empieza ya a preparar sus flores. Este me lo dio Diego, me lo trajo en un cubo de lata, esto de pintura de 25 kilos. Y tal cual vino, lo metí en lo que es la tierra. Bueno, se ha arrepentido ya unas cuantas veces porque se ha quedado él con alguno y no tiene la frondosidad que tiene este níspero. Dice, te he dado el mejor y me he quedado con los más malos. Pero bueno, cuando da los nísperos yo le subo unos cuantos o él mismo baja aquí y los coge. Pero es este árbol muy bonito. Tengo también que recortarlo un poquito, pero es una anécdota entre vecinos, como se dice. Regala las plantas y las que regala son las mejores y él, por mala suerte, o también por el terreno, pues ha quedado con el peor. Pero bueno, en lo que son los árboles frutales, cada equis tiempo pues tenemos el problema de que algunos de los árboles se secan. Allí al final hay un aguacate, este es otro. Y ahora le ha tocado ese, parece ser, y otro ahí en el medio, que también se ha ido. Estoy resembrando algunos, como hemos hecho ya en otros vídeos. Y la mala suerte que tiene es que empieza por una zona y se van, parece ser, corriendo por las raíces o por las mismas ramas. Y el árbol va muriendo en sí. Entonces este aguacate, que le he quitado las ramas, que ya estaban casi secas, he cortado y he dejado unos troncos. Espero que por aquí, por alguna de estas zonas, brote algo y si no, pues lo bajaré un poquito más. He dejado también algunos brotes por ahí para que tengan un poquillo más de fuerza, con idea de que la savia llegue hasta arriba. En otros sitios, pues también los pintan con cal y el árbol se recupera. Yo no sé si lo llegaré a hacer porque generalmente de unos cuantos aguacates que he tenido, al final se han muerto. Tienen un tiempo y encima esta tierra es muy mala, entre comillas, porque tiene mucha piedra y no tiene mucho alimento para lo que son los aguacates. Entonces, pues uno ya se resigna, como se dice, y no se preocupa ya tampoco mucho en hacerle las curas y todo esto, porque he visto que a más de un vecino le pasa lo mismo. Cuando el árbol empieza a ponerse ya de esta forma, como se suele decir, hay que renovarlo. Bueno, también influye, pues eso. Pero bueno, tenemos más y lo que hago, pues es renovar y sembrando alguno, como les he mostrado, que he sembrado unos veintitantos nuevos y alguno también, con todo el calor que ha hecho este año, pues se ha secado. Pero bueno, esto es lo que tiene el campo, que no todo es beneficio, no todo sale como uno quiere y hay que ir sobre la marcha. Muy bien, pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo de aguacates. En el que por aquí, pues da gusto ver este aguacate que injertamos Diego y yo, ya tiene unos cuantos años y lo bonito es eso, el hacer un injerto en un tronco pequeñito. El injerto está aquí y hemos conseguido un pedazo de árbol. Pero a pesar de ser nuevo, de no tener mucho tiempo, pues también tiene su tiempo de edad. No sé cuánta es la vida de un aguacate, pero sé que también hay que podarles y darle una buena poda cada X tiempo cuando ya son muy grandes. Si no, al final se mueren. Muy bien, pero bueno, aquí estamos y poco a poco iremos aprendiendo cada día un poquito más sobre los árboles frutales. Bueno, aquí se ven estos aguacates que son de un vecino, como los ha podado y los ha pintado con cal, es una forma de protegerlos. Y también tienen por ahí ramas secas que le pasa exactamente lo mismo que a los míos, que algunos se van quedando secos y hay que o bien hacerle esta poda y luego ponerle la cal a los troncos o renovarlos y ponerlos nuevos. Gracias.